Querido estilócrata, muchas gracias por estar de nuevo en su canal de estilocracia. ¿Sabían que la moda no tiene la misma protección de derechos de autor que otros medios creativos, como el arte, la literatura y el cine? Esto significa que los diseñadores de moda son vulnerables a que copien su trabajo. Los minoristas de moda como Zara y Forever 21 a veces imitan diseños de pasarelas en sus tiendas. Por ello es que Zara se está convirtiendo rápidamente en uno de los principales actores de la moda económica. Zara cuenta con 309 tiendas en los Estados Unidos, 2,127 en el mundo. Su empresa matriz, Inditex, es ahora la empresa de industria de moda rápida más grande del mundo en términos de ventas. Esta tienda inteligente ha sido capaz de elevarse por encima de sus competidores como Zara y Forever 21, con su constante facturación de artículos de tendencia y la capacidad de dar a los compradores acceso a estilos únicos a precios más baratos. Zara y Forever 21 Todos los diseñadores de moda se inspiran en el mundo que les rodea y en sus competidores. Pero las tiendas de moda rápida como Zara y Forever 21 frecuentemente son acusadas de copiar artículos por completo. Forever 21 está actualmente envuelta en una disputa después de que la marca de lujo Gucci alegó que este minorista había arrancado su firma azul-rojo-azul y verde-rojo-verde a rayas en varios artículos de ropa. A Zara también se le acusa de vender productos imitados. En 2016 fue objeto de controversia después de que fue acusado de estafar diseños de un diseñador independiente. ¿Tú qué piensas? Forever 21 es una marca estadounidense que cuenta con una gran cantidad de productos siempre cambiantes, disponibles en sus tiendas de todo el mundo. Ha dominado el arte de la moda rápida y los accesorios elegantes y de muy bajo costo. No es sorprendente que la tienda sea muy popular entre la multitud de moda adolescente. Otro rasgo que hace que Forever 21 sea distinto a Zara o Shane es que solo ofrece una sola marca homónima. Zara contra Shane. Estas dos marcas de ropa están en constante disputa, ya que su ropa es la misma. Y aunque la mayor diferencia notable está en la sensación, para muchos esto no es perceptible a simple vista. Zara utiliza texturas más suaves y su ropa es más pesada que la de Shane. También es más gruesa. Shane suele inspirarse en la ropa que vende la firma Zara para sacar nuevas prendas a la venta. Su punto a favor es que sus precios son más accesibles. Una vez hayas visto todos tus modelos y hayas hecho el comparativo, será decisión tuya si comprar en Zara o ahorrar un poco con la marca china. Amigo estilócrata, déjanos tu comentario respecto a este video. Y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Hasta la próxima.